Fui al área de Maricao, al área del Monte del Estado. En el Monte del Estado sí los capté, sí los capté, pero fue en una menor frecuencia de lo que estamos captando acá en Yauco. Yo le puedo decir exactamente porque el motivo mío con este asunto es mostrarle a otros, ¿verdad? No me creas a mí, coge la cámara y empieza a retratar. Walter, en términos de, llevas ya unos meses, en los 90 me indicas, en los 90 tuviste tu primera experiencia, pero llevas unos meses documentando. A través de las redes sociales se forman unos grupos. ¿Has visto, te has comunicado, has tenido conversaciones con otras personas que han tenido la misma experiencia tuya y que tienen el mismo interés tuyo en estudiar estos fenómenos? Ahora mismo el interés, especialmente Junior, aquí en Yauco, el interés es tal que tenemos personas retratando constantemente y enviando esas fotos a un grupo que yo formé. Es sumamente interesante porque son personas de todas las estrategias sociales, ¿verdad? Incluso te sorprenderás, pero tengo tres abogados que están constantemente, ¿verdad?, retratando. Tres abogados del área. Tengo también un ingeniero químico de Vegabaja, que en Vegabaja, él ha tomado la acción que yo tomo acá, hasta cierto punto, pues ha podido, con cierto éxito, poder captarlos en video. Ok. Amas de casa, Junior, yo no sé ahora mismo cuántas me están enviando fotos. O sea que esto se ha vuelto en una misión, no de Walter José Pérez Martínez, sino en una misión de mucha gente, porque es como yo le he dicho, no me creas a mí, coge el celular y comienza a grabar y se van a dar cuenta de que este tipo de actividad está ocurriendo en el cielo. ¿De que se pueden ver a simple vista? Sí se pueden ver a simple vista, pero realmente tiene que tener la vista, yo diría, entrenada para poder hacerlo. Ajá, ajá. Hay que tener y estar bien presente, bien atento, o sea, estar bien atento y concentrado en lo que estás observando, porque como tú dices, van a velocidades supersónicas que no sé cuál velocidad lleven, si se ha podido en algún modo medir la velocidad a la que viajan estos fenómenos, estos voladores, como tú le llamas, de origen desconocido. Eso de OVOT, ¿lo bautizas tú con ese nombre o ya otras entidades están utilizando ese concepto, ese nombre? Pues lo estoy utilizando yo, nada más. Ajá. Lo estoy utilizando debido a que la palabra, a que las siglas OVNI, ¿verdad? Objeto volador no identificado, como le he dicho a otras personas, ha sido abusada, y entonces es utilizada para, en muchas ocasiones, ridiculizar a las personas que captan este tipo de evidencia. Lo mismo que la palabra extraterrestre. Uno menciona la palabra extraterrestre y ya viene el bullying. Viene el bullying rápido y tildan a uno, tildan a uno de locos. Sin embargo, déjame decirte, Junior, si hay alguien loco, porque estaba viendo un reportaje y mencionaron esa expresión, pues loco es la cámara que tengo y el celular, que entonces están captando actividad de objetos voladores de origen desconocido, que no existen entonces. Entonces, o sea, que no soy yo el que estoy diciendo, que simplemente los estoy viendo. O sea, yo les estoy presentando la evidencia, evidencia fotográfica, evidencia fílmica. Y ya me he conectado con personas del exterior, han mostrado un interés, claro, ya ellos conocen de la actividad aquí en Puerto Rico, porque aparentemente, Junior, cuando no entra a las redes, Puerto Rico siempre sale como los lugares número uno en términos de avistamientos y de ese tipo de experiencias. Walter, hace un tiempo atrás, no recuerdo cuántos años, hace posiblemente cinco, fue mucho antes de María. María ya lleva tres años y unos meses. Entonces, mucho antes de María, asumo que 2016, vamos a ponerlo de esa manera. En el área de Dway, perdóname que se me escapa ahora mismo el nombre de la persona que como que documentó, no de la manera amplia que tú lo estás haciendo, pero documentó e hizo unos comentarios a través de las redes sociales y como que, como tú dices, noté un interés en la población, en la gente, la gente de a pie, la gente como tú dices, de todas las estratas sociales por ese tema. Esto te va dando, te hacen como posiblemente cuatro o cinco años atrás. Eso como terminó en nada, no ocurrió nada más. La persona, vuelvo y te digo, era de área de Dway, pero esa persona había tenido unas experiencias. Si tú conocieras o te acordaras de eso, pues no sé, pero sí recuerdo que hubo alguien que inclusive nos llamó a la emisora, nos llamó a la radio y nos trajo el tema y lo tiramos al aire. Y la persona hizo unas explicaciones, pero quedó en nada. Desapareció la persona, no sé quién era, no me acuerdo el nombre, pero ahí quedó todo. Yo te voy a comentar acerca de eso. En esta búsqueda que yo he estado llevando a través de estos seis meses, son seis meses que llevo en esto, tú debes recordar que yo me desempeñaba como maestro en la segunda unidad de Jaime Castañeda. ¿Ya estás retirado? No, no. Ahora estoy trabajando en la escuela Benicia Vélez. Ah, estás en otra escuela, muy bien. Sí. Y entonces unos estudiantes me vinieron con unas historias y eso hace como tres o cuatro años atrás. Recuerdo el estudiante, el nombre del estudiante no se ve bien a la memoria ahora. Y ese estudiante me explicó un tipo de objeto volador de origen desconocido que él vio con su papá y lo vieron sobre el rodadero, pero entonces no lo vieron volando a la velocidad que yo usualmente los capto acá, sino que él literalmente ese objeto se paró encima del área del rodadero. ¿Ve? Y desplegaba un tipo de luces en los laterales. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez, en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax, en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio, en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. ¡Suscríbete al canal!